bienvenidos a mi canal en esta noche tan especial para todos como en la noche buena y seguimos metiendo material para verla cualquier día con manhul he adelantado un poco lo que es la historia he pasado un poco el tutorial y estamos jugando a manhul en versión a saco o se hace sin el mapa que se encontraba arriba a la izquierda contamos solamente con nuestra vista y poco más diría que nuestro oído pero tampoco para ejecutar a los cazadores que nos hagan al paso no quería poner a saco porque hace tiempo hace un montón de años conseguí unas misiones de a saco y conseguí el traje del cerdito que me gustó mucho dígame que es eso esto comparado con la muerte del mortal kombat por el amor de dios y las muertes de y las víctimas del mortal kombat son hasta mujeres hasta mujeres no diablesas no todas asesinas sino auténticas heroínas como son ya blei y aquí no vas a matar a un inocente me cago en sosni eso creo que es una cosa sí lástima que no se pueda llevar más objetos vamos a ver tanta polimica tanta polimica en este juego difícil un rato largo pero ahora lo digo bueno ¡Suscríbete al canal! 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 hay que perderlo y meterte en las sombras pero coño hay que perderlo cuando te matan, el tío se ve mal sitio me he puesto en... por la gravilla del suelo si no es culpa mía y cuando es culpa tuya, ostia tienes que tener cuidado con lo que estás pisando y toco un momentito camina despacio vamos se ha acabado ya, pues a... jodete a veces lo más sencillo, te suelta la mano más fuerte toma te vayas calentito al infierno estoy idiota, todavía más idiota al cocó no hay prisa no hay prisa, no hay prisa, no hay ninguna prisa si nos vamos para arriba este hijo de puta después nos seguirá ha visto el cadáver se asustan, se ponen nerviosas la música también ayuda de la música me Un poquito de vida. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video